Los ojos abiertos Unir a que les hicimos y yo Unir a que les quitamos y yo Tuve que olor, tuve que olor Tan es la bioma y en el La que es y yo, daquí y yo Sabi que chile y yo Ku b et yo, daquí y yo Sabi que chile y yo Saludos para mi compa, doblado en el policero Y yo soy yo, David soy yo, David estoy unifico en yo David estoy unifico en yo, David estoy unifico en yo 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 Y para toda la familia de Jesús De tierra colorada ¿Acaso debiste capa? ¿Acaso debiste capa?